hola qué tal amigos de android 6 ya estamos de aquí de nuevo con un nuevo vídeo soy francisco ruiz antequera y hoy les quiero mostrar cómo rueda la samsung galaxy tab 7 la de 7 pulgadas el modelo p 1000 primero que salió a la venta hace aproximadamente unos cuatro años y que samsung ya dejó de actualizar apenas al año y medio de haber salido se quedó en la versión de android 2 3.6 que por cierto con la rom o firmware original va como el culo pues bien hoy les quiero enseñar como esta tablet aún tiene mucha vida ya que la podemos actualizar gracias a desarrolladores independientes como lo de cianogen mod a la última versión de android a android 4.4 vamos a ir a los ajustes que veáis que la tablet va fluida dentro de lo que cabe porque es un modelo bastante viejo nos vamos a información del tablet y podemos comprobar cómo está rodando la versión de android 4.4 y es el modelo p 1000 le damos a la versión de android varias veces para que podáis ver que es la última versión de kitkat y como rueda capacitada o sea sobradamente esta versión de android aún teniendo en cuenta de que no disponemos o sea los desarrolladores de cianogen mod no disponen de los drivers oficiales como de la cámara y otras tantas cosas imaginaros lo que podría hacer si tuvieran los drivers como veis podemos actualizarla directamente desde el actualizador incorporado simplemente bajamos la siguiente nightly esto es una versión nightly bajamos la siguiente indicamos en instalar y el dispositivo se reinicia exista sólo como podéis ver va bastante fluida la tablet ya os digo que tiene un pequeño lag pero bueno es normal es una tablet bastante antigua tan sólo tiene 512 megas de ram de los cuales tenemos operativos 460 aproximadamente veis como es la última versión de android tenemos funcional todo el dialer telefónico ahora mismo yo lo tengo incorporada la sim pero os lo pongo para que lo veáis los contactos al estilo de kitkat y le hemos hecho el test de antutu para que veáis funciona la multitarea perfectamente le hemos hecho el test de antutu y ha sacado la puntuación vamos a verla ahora mismo nada despreciable por otra parte vaya hombre se ha borrado vamos a cerrar vamos a abrir otra vez el test abrimos de nuevo el test de antutu que se tienen que haber quedado grabados los últimos resultados y podemos ver cómo saca la nada despreciable puntuación de 4525 puntos una puntuación que muchos terminales de hoy en día de gama baja no llegan a conseguir como veis tenemos acceso a la multitarea vamos a abrir un navegador de internet vamos a entrar por ejemplo en la página de android 6 para que veáis cómo es totalmente funcional entramos picamos en la página esperamos que se cargue esto ya depende de la conexión a internet que tengáis como veis están cargando las imágenes pero la tablet es funcional 100% con esta versión de android vamos a salir al home podemos abrir la multitarea veis tiene un poquito de la de vez en cuando pero tener en cuenta también que tengo muchas aplicaciones abiertas vamos a ir cerrando aplicaciones y vamos a probar por ejemplo tenemos el google no blancher tenemos acceso a google no actualizado a la última versión con la búsqueda activa información meteorológica información meteorológica veis como nos contesta nos da la previsión y la tablet es sobradamente suficiente para rodar esta última versión de android vamos a abrir por ejemplo google plus para que veáis como todo va perfectamente bien cargar las imágenes perfectamente y no tiene ninguna clase de lag en importancia como veis es posible darle un poco más de vida a esta sensacional tablet una de las primeras con función de teléfono en siete pulgadas que salió hace aproximadamente cuatro años en el post adjunto a este vídeo en la descripción del vídeo os voy a dejar acceso o sea el enlace al tutorial donde os voy a explicar cómo actualizar la samsung galaxy tab el modelo p mil a la última versión de android android 4.4 punto 4.4 en próximos vídeos os enseñaré como el samsung galaxy s el modelo gt y 9000 el primer galaxy s que salió también es capaz de rodar esta versión de android así que nos vemos en otro tutorial hasta luego amigos